Soy metrólogo, trabajo en el programa nacional de metrología legal y estamos despedidos. Hace 15 años trabajo en INTI. Soy empleada de INTI Construcciones. Nuestro centro se ocupa mayormente de hacer evaluación sobre los materiales para la construcción. Mi área, que es geología aplicada y ambiental, se ocupa de analizar los agregados que usan en el cemento y otras determinaciones sobre esos materiales. Trabajo en INTI desde el año 2010, momento en el que entré por mi experiencia de trabajo en el gobierno de la ciudad. Trabajo actualmente en el programa de tecnología industrial para la agricultura familiar. Este es un programa que trabaja básicamente con pequeños productores y productoras. Trabajo en el INTI hace 14 años. Trabajo en el programa de metrología legal en el sector de calibración de tanques fijos de almacenamiento. Básicamente lo que hacemos es la verificación, la calibración de los tanques tanto de petróleo como de aceite vegetal, como de combustible, de biodiesel, todos los tanques que se encuentran a lo largo del país. Casi licenciada en comunicación. Mi trabajo puntualmente en el centro de investigación y desarrollo en mecánica es ser la responsable del área de comunicación de ese centro. INTI como organismo público que tiene que garantizar el acceso de las personas a esto, a poder desarrollar su producción y en todo caso a crecer económicamente, pero quiero decir a nivel industrial, en las cadenas de valor y en el abastecimiento local. No estar en nuestro control queda suspeitado a la voluntad de los empresarios que no siempre usan las mejores calidades del producto sin tener en cuenta las posibles consecuencias que eso pueda tener. Nosotros verificamos, el aspecto técnico te digo, verificamos las balanzas, o sea, instrumentos de medición reglamentados. Si las balanzas tienen un reglamento, nosotros las tenemos que verificar. Los supermercados tienen esas balanzas, los aeropuertos tienen esas balanzas, las balanzas de check-in del aeropuerto, las balanzas de plataforma para la carga de los aviones. El trabajo nuestro es fundamental. Por eso lo que la idea base de este gobierno es que todos estos trabajos, tanto mi sector que es el de tanques, como la verificación de básculas, balanzas, de surtidores en todas las estaciones de servicio a lo largo de todo el país, lo deje de hacer el instituto para que lo pueda hacer una empresa privada. Por un lado, el hecho de no estar dentro de la estrategia de INTI, estrategia que ha diseñado una consultora o una institución vasca, a la que le pagaron millones para definir cuáles tienen que ser los sectores estratégicos de INTI, que nada tienen que ver con lo que veníamos trabajando, que era básicamente servicios y apoyo a la industria. Esto también me parece que hay una persecución sindical, hay una persecución ideológica. Igual no tenemos notificación de nada, simplemente es una conjetura mía, porque todos somos afiliados. Acá no hay ñoquis, acá no hay vagos, acá hay gente que trabaja. Nosotros tenemos una fichada de entrada y de salida, cumplimos un horario, venimos a trabajar. Hay gente que le deben viáticos porque va a trabajar sin que el Estado le pueda ni siquiera financiar eso, pero saben que por ahí es un trabajo que asegura y garantiza la seguridad, o de un parque de diversión, o de un soldador que esté calificado, o bueno, infinidades de controles que se hacen acá, y realmente la pasión que uno le pone a este trabajo, todos mis compañeros, entonces es muy doloroso escuchar que acá se echan ñoquis. Y la sociedad tiene que entender también que los empleados públicos somos totalmente necesarios. El programa de metrología legal tiene que estar dentro del Estado, porque no se puede permitir que los privados controlen a los privados. El problema de fondo es otro, es un ajuste, es una chica al Estado, es un modelo de país sin industria que la sociedad no lo puede permitir.